Hola amigos, vamos a abrir este LEGO Super Mario Bros es la edición del Luigi vamos a ver que tal está este es el LEGO 71387 ok, es el kit inicial del Luigi si se fijan, viene cerrado y nos incluye un block nos incluye este Yoshi rosa gom huesitos boom boom y obviamente la banderina inicial y la tubería inicial ahí está, vamos a ver es el kit inicial, es del Luigi vamos a darle por aquí Candela viene súper protegido aquí tengo a mi chiquitín aquí dice 1, 2, vamos a ver vamos a ver que rollo se lo voy a ir pasando a mi auxiliar técnico porque el ojo se va a poner mire, viene el número 9 a ver ustedes vayan deteniendo esto aquí es un poquito más para adelante aquí va los poniendo muy bien el número 9 una bolsita con el número 7 otra bolsita con el número 4 una bolsita con el número 1 ahorita los abre Diego una bolsita con el número 5 número 3 ahí viene el número 2 vienen las instrucciones que de hecho las instrucciones y tan 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 lo más esperado el Lego Luigi vamos a verlo de una vez ándele aquí está miren trae una manita aquí suelta vamos a ponérsela ahí está este es el Lego Luigi se ve terrorífico pero ahorita le vamos a poner las pilas porque es un par 2 pilas ay Dios mío gracias hijo gracias tiempo bueno en las instrucciones para armar todo el kit tienes que bajar la app aquí dice que bajan la app gratuita y ahí te dice como vas a comprar un teléfono inteligente o una tablet aquí de entrada nada más nos da aquí tenemos muchos de Lego si se fijan aquí de entrada nos dice como armar armario ahorita lo vamos a armar y le vamos a poner las pilas para que vean como queda vamos a ver ahí está un poquito hijo tan 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 a cupo nomás chicos ok ya pudimos y se le abre esta tapita aquí tenemos ya nuestras durasar para que dure mucho tiempo y le vamos a poner dos pilitas a ver más ok ahí está ahora simplemente trae un botón aquí y aquí lo ponemos y vamos a ver mira hijo ay jole que padre y ya prende sus ojitos y aquí trae su lector si se fijan trae un lector y te reconoce cualquier cosa aquí está lo verde te reconoce colores ay dios mío que 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 ay dios mío no lo vayas a apretar ahí vale espérate y se duerme ahora vamos a armarlo con el kit número uno vamos a armarlo ahí están todas las piezas y vamos a armarlo de una vez mira lo vestimos trae tres ponemos su gorrito de mario de luigi le ponemos mira le pide esta la que entras espérate lo estoy vistiendo ¿me esperas? sus botoncitos sus orejitas y aquí hay dos pendientes tenemos estas extras por si se pierde alguna y trae estos para que lo pares de acuerdo ahí está vamos a prenderlo ahí está chiquitando vamos a prenderlo ay que padre ahí te dice que está en amarillo porque está leyendo con el lector este es veneno aquí se empieza a morir miren ahí está muriendo ahí vamos a quitarlo ah se nos está muriendo simplemente lo quitas y le das una sacudida y ya se le gana y también tenemos el café vamos a ver que hacer con el café nos pone ahí unas barritas de madera ahí está es de una moneda ¿sí fíjate? ok vamos a armar todo el set es bastante complejo haces cuenta que lo tengamos armado vamos a regresar ale seguimos ok luego aquí vamos a bajar la app de lego super mario y le vamos a poner instalar ya está en tu teléfono aquí escoges el en este caso tenemos el de Luigi y aquí te dice paso a paso el 1 ya lo tenemos listo ahora vamos con el 2 el 2 es este y se supone que viene en la en la número 2 que aquí está la número 2 entonces vamos a hacer espacio y aquí aquí te dice paso por paso quiero que vean como se va armando hasta llegar al final y así queda entonces vamos a armarlo y ahorita les comento te da moneditas y ahí está ya está listo el nivel ahora sigue este el túnel túnel que es este el lector es este empezamos con este cada cada lector trae aquí como un símbolo de lo que es luego viene este por ejemplo el fantasmita trae que es el fantasmita y luego este es de el de decupa aquí miren ay voy a apretar esto y empieza a contar 60 segundos y en lo que haces todo el recorrido ya cuando acabas el recorrido pues ya aquí terminas el recorrido ahorita que armamos el fin y te dice cuántas monedas ganas en este caso cero monedas pues no teníamos bye bye aquí aquí tenemos ahí varios armados ahora vamos a lo que sigue vamos a armar ahora a este se le pone vamos a ver vamos a ver vamos a aprender a nuestro Luigi y puedes estar aquí empezando vamos vamos pasa por aquí no pasa nada y toma monedas y luego pasamos y ay estamos pasando por ay 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 vamos a salir rápido cinco moneditas y así vamos a armar todo lo demás para tener el kit inicial ahí se ve terminado el kit inicial de Luigi vamos a prenderlo aquí miren tiene su botoncito y su bluetooth para conectarlo vamos a hacer el recorrido inicial quiero que veas todo el recorrido muy bien el recorrido tú lo puedes hacer como tú quieras a fin de cuentas vamos a empezar tiene 60 segundos vamos a ver aquí que me va a salir ah me dio tiempo más tiempo muy bien voy a matar este y me dan monedas ok ahora me voy para acá esta que da vueltas cada que le doy vueltas me dan monedas ahora voy aquí con Yoshi hola Yoshi ¿cómo estás? ahí se carga Yoshi y vámonos hay aquí hay cuidado cuidado vámonos aquí a jugar aquí me dan monedas salto le doy vuelta la doy vuelta me dan monedas salto ah cuidado porque aquí en el ácido te puedes morir cuidado ay que estoy muriendo se viene para acá para no morirme vueltas, vueltas más ay ya se me va a acabar el tiempo cuídense ah tengo que matar este apenas lo maté y vámonos llegué alcanzé a matar a este y me dieron 70 monedas este fue el más difícil y aquí están los personajes que trae el kit inicial y ahí está eso es de lo que vamos a tener aquí en la batalla vamos a tener aquí vamos a tener aquí